¿Qué es el periodo de inscripciones? Comienza para nosotros un momento muy importante que tiene que ver, no solamente para la CETA Cuarón Vos, sino para toda la Universidad de la República, que tiene que ver con el periodo de inscripciones. Muy importante que desde hace unos años las inscripciones se hacen en formato virtual, es decir, que los estudiantes pueden entrar cómodamente de donde estén, con conexión a Internet, y completar allí a través de la página www.bedelías.udelar.edu.ui, allí se ingresan y se pueden inscribir a todas las carreras de la Universidad de la República. En el caso particular de la CETA Cuarón Vos, el periodo va del 5 al 26 de febrero. Bien, ahora Verónica va a dar más detalles de las inscripciones. Y otra cosa importante a nivel general es que para poder ingresar al sitio y poder hacer la inscripción, deben generar previamente lo que se llama la identidad digital. ¿Qué es esto? Tienen que validar sus datos personales a través de algunos de los sistemas que hoy por hoy están disponibles. Uno de ellos es tu idea de antel, pero también está la cédula electrónica y hay otros sistemas. Sí, importante que el estudiante tenga la identidad digital para poder ingresar al sitio web de www.bedelías.udelar.edu.ui y completar la inscripción. Está, como decía Diego, el próximo lunes 5 está habilitado ya en la página que él estuvo comentando, el periodo de inscripciones que se extiende hasta el 26 de febrero para Tacuarembó, hasta esa fecha, pero es una fecha general para toda la UDELAR. El procedimiento es el mismo para todas las carreras que ofrece la universidad. Aquí en Tacuarembó vamos a tener habilitados las carreras de tecnólogo en administración y contabilidad, técnico operador de alimentos, licenciatura en economía y agronegocios, gracias Diego, es un nombre largo, ingeniería forestal, tenemos el CIO social, tenemos también tecnicatura en bienes culturales y tenemos la tecnicatura en desarrollo regional sustentable. Esas son las carreras que se va a ofrecer a través de la plataforma a partir del lunes. Los estudiantes que van a ingresar por primera vez a la UDELAR van a tener que conseguir su identidad, como comentó Diego, identidad digital, y además cuando terminan su secundario, ya sea en el liceo o en UTU o en algún colegio, deberán solicitar lo que es la fórmula 69A para secundaria y constancia de egreso le llama para la gente de UTU y eso va a llegar electrónicamente al servicio nuestro, del servicio del sistema nuestro de la UDELAR. En todo caso, si tienen alguna dificultad para hacer el trámite los estudiantes, si tienen alguna duda o hay estudiantes que ingresen desde otro lugar, de otra institución, o tengan alguna trayectoria dentro de la universidad ya hecha, que necesiten más información, pueden comunicarse con el correo de Bedelías, que es bedelia.cut.edu.ui, o también pueden mandar WhatsApp, y el número del WhatsApp es 092-797-942. ¡Gracias! ¡Gracias!